Con el estilo cartoon El estilo cartoon es los dibujos animados de toda la vida Hago un pequeño paréntesis, había tenido que detener un poco los videos de esta serie de videos sobre tatuajes Porque estaban realizando el cuadro y otras cosas Pero la idea es continuar hasta que terminemos viendo la mayoría de estilos de tatuajes Y continuar en otros temas Entonces si hay interrupciones aproximadas ya saben que continuamos después Con esto bueno, ya cerrar el paréntesis Siendo el anime de las películas de Pixar, las películas de Disney y otras compañías Son muy aclamadas y normalmente siempre marcan a muchas personas de una u otra manera O nos marcan Entonces por eso estos tatuajes son tan significativos Me gusta mucho verlos Están normalmente siempre muy vivos o muy llenos de color El neo tradicional o la acuarela también Por su viveza de colores es una de sus principales características Y la otra es todo el contexto de estos personajes Como Mickey o Minnie Mouse Tagon Ball, Pumba, Los Simpsons Hay muchos personajes Este estilo también es muy divertido, muy solicitado por las personas Dependiendo del tatuador se puede trabajar desde líneas gruesas, delgadas, colores Con materialismo, un poco más de sombras O de tercera dimensión O blanco y negro con algo de color En fin, es un estilo bastante libre En ese aspecto Espero les gustara este estilo de cartoon Que lo soliciten muchísimo más Y continuamos con los próximos videos Ojalá muy pronto Un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!